La pandemia trajo muchos problemas y mucha enfermedad, y por eso decimos que tenemos una sindemia, pero también nos trajo una nueva percepción de la enfermedad o del bienestar y el malestar emocional como algo que nos compete a todos, algo que nos ha afectado a todos, algo de todos, y entonces eso permite esto que estás diciendo, la salud mental en todas las políticas, en la salud mental como mecanismo de lograr bienestar individual y social. Entonces creo que ahora debemos de hablar del tema, debemos de hablar del suicidio, debemos de hablar de cómo nos sentimos, y eso lo ha permitido la pandemia.